Los que hacen la guerra se olvidan de la humanidad. No parten del pueblo, no miran la vida concreta del pueblo, sino que anteponen los intereses partidistas y el poder a todo. Se apoyan en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la más alejada de la voluntad de Dios. Y se aleja de la gente de a pie, que quiere la paz, y que en todos los conflictos la gente de a pie son las verdaderas víctimas, que pagan con su propia piel las locuras de la guerra. Pienso en los ancianos, en los que buscan refugio en este momento, en las madres que huyen con sus hijos. Son hermanos y hermanas para lo que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben ser acogidos. Con el corazón roto por lo que está ocurriendo en Ucrania, y no olvidemos las guerras en otras partes del mundo, como Yemen, Siria, Etiopía. Repito, dejen las armas. Dios está con los que hacen la paz, no con los que usan la violencia, porque quienes aman la paz, como dice la constitución italiana, repudian la guerra como instrumento de agresión contra la libertad de otros pueblos y como medio de solución de las controversias internacionales. De las controversias internacionales.